Os hago esta pregunta y me voy de aquí. ¿Quién debe, quién tiene que despertar el amor? Bueno, a ver, yo agarro el tema donde lo he dejado hace unos minutos atrás. Creo que esto es como una especie de arte como es el baile en una pareja. O sea, pienso que el romance tiene que ver con una especie de baile. Yo no sé bailar, tengo que decir eso, pero al observar a aquellos que bailan veo esa sincronicidad el uno con el otro. Donde en algún momento el peso lo lleva a uno y en otro momento el peso lo lleva a otro. Pienso que por lo que nos ha dicho Ed ya, y yo estoy súper de acuerdo con esto, en la etapa del noviazgo o la soltería, esta fase, es la mujer la que dice si la puerta de su corazón está abierta para un hombre o no. Cuando ella ha tomado esa decisión pienso que envía unas señales que espera que el hombre recoja y el hombre va a tener la sensación de que él está llevando la iniciativa del cortejo, como que a él se le ha ocurrido. Y realmente debemos pensar eso porque es lo que nos motiva, porque somos conquistadores, anhelamos tener algo que conquistar, un territorio o en este caso un corazón. Entonces vivimos como con esa idea de no, es que nosotros la vimos, nos lo planteamos, y hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para conquistar el corazón de esa mujer. La servimos, la atendimos, la prestamos atención, pero creo que de alguna manera ella ya iba unos pasos por delante. Entonces es lo que pienso y no creo que sea un caso cerrado donde siempre ocurra así, pero generalmente lo he visto ocurrir muchas veces de esta manera. Mira, la verdad dijiste algo que creo que encapsula mucho esto, porque como dices, no es blanco o negro, no es como que así tiene que pasar uno, dos, tres, porque cada historia es distinta. Pero me encantó la analogía del baile, porque al final de cuentas una mujer puede dejar 30 mil señales, pero si el otro hombre no está interesado, nada pasa. Y viceversa, el hombre puede hacer de todo y si la mujer no está interesada, nada pasa. Entonces es como que tiene que haber, obviamente, de ambas partes como algún tipo de interés que sucede, pero definitivamente yo sí creo que la mujer marca mucho esa pauta de te puedes acercar o no te puedes acercar, o estoy interesada o no estoy interesada, y permitir que exista ese camino. Aunque, de hecho, acabo de ir a una despedida de soltera y mi amiga me estaba contando más su historia de amor, y ella fue la que cortejó más intensamente a él. O sea, ella fue como que yo fui la que estuvo como más persistente detrás de él. Y siento que hay ciertas historias que suceden así, especialmente porque los tiempos han cambiado un poquito. Yo soy más de la vieja escuela y me encanta el concepto de que te dejo las migajas, pero ven y conquistame, ¿no? Como que el hombre tome también esa iniciativa que de ahí empiezas a ver un poquito de ese liderazgo, de tomar el rol, ¿no? Como que, ok, voy delante de esto, aunque como dices, la mujer fue la que ya tenía el camino libre, te preparó todo, te hizo que voltearas más, te dejó las señales, pero piensa que estás haciendo todo el trabajo tú. Y así lo veo, y lo veo así como con mi esposo. Que hubo, obviamente, luego hubo como algún interés mutuo, pero yo le fui dejando esa puerta abierta que yo no la dejaba a otras personas. Entonces, sí, él empezó a caminar, pero iba caminando lo que yo le estaba permitiendo que estuviera abierto. O sea, avanzando conforme yo le permitía que fuera entrando, pues, a mi vida, a las conversaciones, al tiempo y demás. Entonces, sí creo que la mujer juega mucho al comienzo para permitir que eso empiece a suceder. No, estoy muy de acuerdo. Y tampoco hay que tener miedo al hecho de que puede ser que al principio uno de los dos esté más enamorado que el otro. Voy a llegar a este punto, porque hoy vivimos en un mundo que no quiere arriesgarse a sufrir. Entonces, dicen, mejor no me enamoro porque no quiero que me hagan daño. Y convierten las relaciones en algo superficial. Dicen, mira, esto es solo sexo, por ejemplo, pero no le metemos corazón. Y al final no es más que una evidencia de miedo a ser herido, miedo a sufrir. Pero yo en muchos directos con Eliezer, hablando de estos temas, siempre he dicho que, y lo repetiré hasta el final, porque mi cosmovisión es bíblica. Y yo observo una historia de amor en la Biblia, que es la historia de amor entre Cristo y la Iglesia. Y si algo me muestra esa historia de amor entre Cristo y la Iglesia, es que amar implica aceptar el dolor. Hay sufrimiento que está ligado al amor. Y pienso que si no quieres arriesgarte a sufrir un poco, tampoco recibirás la recompensa del amor. Entonces, es posible que al principio, en esta interacción, en este baile del romance entre un hombre y una mujer, puede ser que uno lleve más la iniciativa o porque está más enamorado. Pero ¿cuántas veces eso cambia también en el tiempo? Yo he escuchado un montón, Edja, esto, a ver si tú como mujer me lo corroboras. Mujeres que me decían, al principio él, a ver, tampoco me gustaba tanto, tanto, tanto. Porque tenía también otros chicos que me gustaban. Pero él lo trabajó tan bien, me cortejó tan bien, que aunque era mi tercera opción en el ranking, el cortejo hizo que me enamorase profundamente de él y ahora ya no me imagino una vida sin él. Es decir, que al principio el hombre era el que estaba más enamorado, pero cuando la cortejó, ella terminó todavía más enamorada de él. Entonces, creo que no hay que tener miedo a que uno, al principio, lleve esa iniciativa de decir, lo admito, yo soy el que está ahora más enamorado. Pero voy a hacer todo lo que está en mi mano para que el amor se despierte en ti. Y creo que al final es un riesgo. Y creo que la otra parte, si en algún momento llega a la determinación de, no me interesa este hombre o esta mujer, debe hacer lo que tú hacías, Edja, cortar como esa emisión de señales para que el hombre o la mujer no llegue a sufrir demasiado. No sé si me explico. No, sí, y creo que, como lo dijiste, o sea, sufrir es parte de, o sea, el dolor también va parte como que en el amor. Y creo que a veces es lo que frena a gente a cortejar o dar como el primer paso o tanto mujer dejar las señales o como al hombre tomar algún movimiento, porque es como, ¿y qué tal si las cosas salen mal? ¿Y qué tal? Y como que todos estos miedos te frenan, pero también te privas de poder experimentar algo grandioso porque realmente nunca sabes. Y es totalmente cierto. Y yo esto lo digo a mi esposo todo el tiempo. Le digo, por eso puedes ver a mujeres hermosísimas con hombres no tan agraciados. Le digo, porque la mujer le ganas con el corazón. O sea, una mujer, si tú la tratas bien, le hablas bien, eres atento con ella, eso le va a ganar mucho más a una mujer, más que si uno está muy guapo, pero le ignora por completo. Y creo que eso es algo interesante también en este juego del romance, porque a veces uno pudiera pensar como, no, es que qué posibilidad puedo tener yo, no sé, un chico que diga, ¿qué posibilidad tengo yo si no estoy tan guapo como X? Pero realmente para conquistar el corazón de la mujer va más allá del físico. O sea, siento que con los hombres va un poquito más el rol del físico, pero para la mujer siento que puede pasar a un segundo plano cuando realmente cautivan su corazón. Y por eso es tan bonito como en este momento de dar el primer paso y moverte, realmente estás, es un riesgo de que no sabes qué va a pasar, pero la posibilidad de poder amar a esa persona y ganarte su corazón, creo que es un riesgo que vale totalmente la pena. Y como dices, y si no te interesa dejar ahí las cosas, porque si a mí me parece muy mal eso, de algunas personas que les gusta tener esa tensión, pues para sentirse como que se mueren todos por mí. Y realmente no estamos ahí protegiendo el corazón de las personas y estamos actuando desde nuestro pecado en lugar de buscar, imitar a Cristo y amar al prójimo. Entonces, 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Muy bien, muy interesante todo.